¿Qué es lo que se ha hecho en el local? Y de higiene para la casa, porque la gente tiene que volver a la casa y necesita, bueno, desde un escobillón, secador, estrapo de piso, cloro, bueno, para hacer nuestro granito de arena. Claro, la gente ya sabe más o menos lo que se necesita en estos casos, cualquiera de esas cosas es bienvenida. Sí, es bienvenida, hace años lamentablemente que venimos juntando todo este tipo de cosas, ropa también, porque la gente pensaba que se queda sin nada. El agua llega a la casa y bueno, la vuelta es lo peor. Bueno, contanos, la tienen que traer aquí en el local, danos la dirección, ¿en qué horarios pueden acercarlo? Es acá en el local de Cambiemos, es 9 de julio 1064, estamos de 8 y media a 10 y media y a la tarde de 18 a 20. Y el que no la puede alcanzar, bueno, nos avisa por Facebook o por teléfono y nosotros la vamos a buscar. ¿También ustedes pueden ir a buscarla? Sí, 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 nosotros podemos ir a buscarla, te dejo el teléfono de casa que es 476-3728 y nosotros la vamos a buscar. Oleti, vos tenés, querés sacar tu celular también. Sí, sí, 022-27. ¿022-27? 62-10-58. 62-10-58. 10-58. Perfecto, y bueno, esto nos decías, todavía no tiene un destino, porque hay localidades de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, ¿lo van a ir evaluando después? Sí, vamos a ir evaluando, porque sí, Buenos Aires está inundado, Santa Fe también necesita muchísimo, así que cuando tengamos todo lo que recaudamos, vamos a evaluar a qué localidad lo mandamos. ¿Han puesto una fecha límite o también, bueno, según la respuesta de la gente lo van a ir viendo? Según la respuesta de la gente vamos a juntar esta semana y la semana que viene. Ajá. Que era el, vamos a poner el tope el viernes de la semana que viene, así la podemos llevar el sábado. Claro. Nos decían que ya estuvieron entregando en pergamino también. Sí, juntamos más de 10 bolsas de ropa y por cambiemos Vicente López, la llevaron ellos, nosotros hasta Vicente López y Vicente López a pergamino. Ajá. En ese caso fue ropa. En ese caso fue ropa y calzado. Claro. Bueno, reiteramos entonces qué es lo que hace falta y cuándo lo pueden traer. Bueno, hace falta artículos de limpieza, colchones, ropa de cama, zapatillas, botas, alimentos no perecederos, agua, cloro, toallas, secadores, baldes, lavandines, covillones, trapo de piso, rejillas, detergente y ropa. Al local le cambiemos de 8.30 a 10.30 y de 18.20. Gracias. 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 Gracias.